Hola amigos, aquí el juguete del día de hoy, una Mazda CX-30 Turbo, modelo 2021. Ya conocen ustedes la CX-30, es un crossover basado en la plataforma del Mazda 3, que al contrario de la CX-3, que está basada en la plataforma del Mazda 2, esta tiene más espacio. Y en el caso de esta específicamente, tiene motor turbo, el mismo motor 2.5 litros, 4 cilindros, pero en lugar de 186 caballos de la versión de aspiración natural, son 227 caballos e impresionantes 310 libras-pie de torque. Es muy fácil reconocer la CX-30 Turbo por dos motivos. Principalmente está en este color, porque este color, llamado por Mazda Polymetal Grey, o gris de metal pulido, es exclusivo de las versiones turbo o de las versiones más equipadas, porque en el caso del MX-5, se usa en el RF, es decir, en el de techo rígido, que no es turbo, pero es su versión más equipada. Luego, por si tuviera alguna duda más, ahí está Skyactiv-G Turbo, y de este lado van a ver CX-30 y All-U-Driver. Es decir, es turbo y tiene tracción en las cuatro ruedas, lo que hace que este crossover o esta camioneta sea un vehículo muy capaz en muchos aspectos. Te cobra la factura en otros, como ahorita les voy a comentar. Estéticamente me gusta mucho. De hecho, ningún Mazda me parece mal estéticamente en este momento. Todos me parecen bonitos. Esta incluso usa elementos que son controversiales, como estos plásticos alrededor de las ruedas, en color negro. Este es un elemento que se usaba mucho en los años 90, en especial los Pontiac lo usaban. Creo que el último vehículo que vimos esto en México fue la Fiat Paleo Adventure, que usaba mucho este tipo de cosas para parecer todoterreno. Mazda lo usa de muy buena manera, incluso exagera el tamaño del arco de plástico alrededor de los cubos de las ruedas, para dar ese efecto. No soy fan de los rines negros, ya los he comentado, no se ve mal en este coche, precisamente por el tema del color del coche y de esos arcos. Pero sí me gustaría ver este coche en este color, con esos arcos y con rines claros, a ver qué tal se veía. Entonces, esta es la CX-30 en México, con su versión más equipada. Esta camioneta tiene detalles exteriores muy interesantes. Interiores también, miren, la llave no tiene ni un solo botón más que de lado. Entonces, aquí abre, cierra o usa el botón de alarma. Hay un botón extra en Estados Unidos, por ejemplo, que ofrece la posibilidad de que esta cajuela se abra de una manera eléctrica. Pero aquí en México no tenemos eso. Lo que sí tenemos y es interesante es, esas luces, no sé, no solo prende y apaga, o sea, van disminuyendo y subiendo su intensidad con una velocidad interesante, pero no es prende y apaga. Ahora, todo lo que busca hacer la marca con el diseño y con el equipo que tiene esta camioneta, está intentando ser algo de más suave, de mejor gusto, más suave incluso al toque cuando hablamos de materiales. Entonces, abrimos la cajuela y encontramos un espacio bastante bueno para ser una camioneta de su categoría. ¿Cuál es esa categoría? Pues en México esta categoría se encuentra, por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, la Celtus Turbo, la Mitsubishi Eclipse Cross Sport, Eclipse Cross, perdón, la Volkswagen Taos, que me parece por espacio y seguridad la más recomendable, pero esta es la reina cuando hablamos de torque, manejo y acabados. Aquí abajo tienes una llanta de refacción de uso temporal, sí, pero tienes una llanta de refacción, cuando eso se usa cada vez menos. Los asientos se avance 60-40, pero no lo puedes hacer desde aquí, tienes que entrar o abrir la puerta trasera para eso. La cajuela tiene su luz para iluminar y aquí vemos el botón que hubiera sido para cerrar la cajuela, pero aquí cierra nomás el seguro del resto del coche. Entonces ahora el coche está cerrado. Como tengo la llave en mi bolsa, puedo abrir por lo menos la puerta delantera, la trasera también, no, la trasera no. Si quiero abrir esta puerta trasera, ahí sí tengo que usar la llave y sus botones laterales que francamente tampoco me encantan. Sí, hace que la llave se vea más minimalista y el tema del minimalismo está muy marcado en Mazda, es decir, la marca busca eso con tanto afán que creo que a veces se pasa. Ahora, el espacio trasero es apenas razonable, miren, el asiento está ajustado para mí y voy casi rozando ahí, tengo que cerrar las piernas para tener un poco más de espacio aquí. Entonces, dos personas van relativamente bien, tres ya van a sufrir el tema del túnel de transmisión y escape. Aquí, si ponemos más adelante esta tapa, vamos a ver las salidas de aire acondicionado traseras. No hay puertos USB, estaría muy bien que sí hubiera. Hay sillas de anclaje para sillas de bebés, lo que sí está muy bien. Hay descansa brazo central, lo que también está bien. Y tienes esas cabeceras que, a pesar de que se bajan, me parecen muy bultosas. Creo que podrían tener un diseño más tranquilo. Se fijan, por arriba de ellas se ve muy poco el asiento trasero. Y por esto esta central es más bajita y te permite ver mejor hacia la parte de atrás. No es que el medallón sea chico, es la inclinación y el ángulo desde el cual lo ves que hace con que parezca que el área de cristal trasero es pequeña. Donde sí es pequeña el área de cristal es adentro de la camioneta. Todo esto es muy levantado. Eso tiene una ventaja. Te quedas más escondido, más protegido de la vista de los demás. Pero tiene también una desventaja. Te da una sensación de encierro grande. Te sientes en un camioneta un poquito claustrofóbico. El espacio para cabeza es razonable porque aquí atrás hacen esto. Esta subida que ayuda mucho. Y permite que el quemacoco se abra. Un techo panorámico hubieran tenido que realmente levantar ese techo. Y levantando ese techo levantaría también el centro de la gravedad de la camioneta. Perjudicaría mucho su manejo que es muy bueno. Hay agarraderas en las cuatro plazas. Y vamos antes de ver el interior. Les muestro aquí con más luz. Los diferentes acabados de la camioneta. Este plástico rígido es un plástico rígido. Suave al toque. O sea, no es suave a la presión, pero sí al toque. Este es otro tipo de plástico también. El cromo no es aquel cromo ultra brillante que se ve de mal gusto. Tiene así como un tono un poquito abajo. Más refinadito. Negro piano. Bueno, que miren aquí, no vas a tocar tampoco, lo perdono ahí. Y esta parte en color café, suave, con las costuras aparentes. Ahí descansa tu brazo y vas a descansar. Va a descansar bien y a gusto. Y el botón para abrir los cristales traseros. Aquí adelante, ahí sí, la puerta, la manija ya reconoce que traigo la llave en la bolsa. Aquí vemos los controles seguros, espejos. Todo ahí y cristales, obviamente, todo ahí. Un portabotellas. Puedes poner ahí otros objetos en la puerta. Vuelve aquí el tema del color café que se repite en la parte superior del tablero. Los asientos tienen muy buen contorno y te agarran lateralmente bastante bien. Tienen ajuste eléctrico. Y nos sentamos, vamos cerrando la puerta. Y estamos en un ambiente bastante refinado. Que es lo que Mazda ha estado buscando hacer con sus productos. Pocas líneas, buen gusto, colores elegantes. Repite el tema café aquí. Es acogenado, es acogenado, una costura aparente. La pantalla está lejos de ti. Y está lejos, Mazda no quiere que la toque. No quiere que la toque porque la única forma de controlarla es a través de este botón, de esta perilla. Y no es, en mi opinión, la mejor forma. Yo prefiero una pantalla táctil. Hubiera preferido algo que fuera aquí. Y que tú pudieras tocar. En mi forma de ver, es más rápido, es más fácil, es más seguro usar una pantalla táctil con un botón de volumen como este. Tampoco me encanta que el botón de volumen esté aquí. De hecho, con esta Mazda habrá varias cosas a las que los dueños van a tener que acostumbrarse. Una de ellas es esta, a usar esta perilla para controlar todo. Otra es el botón de volumen. Una tercera es, por ejemplo, aquí. No ves, esos botones sin gráfica no son funcionales, aunque no parezca. Déjame prender la camioneta. Controla en el aire acondicionado. Aquí controlas si el aire se va a recircular o, vamos bajando aquí el volumen, el, perdón, el ventilador. Controla si el aire se va a recircular o venir de afuera. Y aquí controlas por dónde va a salir ese, ese aire acondicionado. Si recibes el coche ahora y no sabes que están ahí, no los vas a encontrar. Tienes que leer el manual o estar ahí algún momento peleándote con ellos. Pasa lo mismo con la pantalla de entretenimiento. Entras aquí y si no tienes una memoria en los, si no tienes estaciones en la memoria, es un poquito complicado ponerlas. Tienes que ir al menú, luego vas a entretenimiento, luego esto tienes que, esto ya están en favoritos. Pero tienes que buscar aquí otra, otro movimiento que se llama lista. Aquí vamos bajando. Me marca bajar aquí y me marca bajar. Pero bajo y no pasa nada, ¿no? Entonces vamos picando, ahí está, lista de estaciones. Entonces tendrías que poner esa lista de estaciones para ver cuáles son todas las estaciones que están disponibles y elegir cuál quieres. Una vez que tú elijas la estación que tú quieres elegir, ¿no? Vamos a decir esta. Entonces tú puedes venir aquí y picar la estrellita de favorito. El botón de favorito te permite acceder rápidamente a las funciones de los contactos, etcétera, etcétera. Entonces hay dos o tres cosas que, insisto, no me parece tan interesante. En configuraciones tienes muchas cosas como configurar. O sea, puedes configurar la pantalla del vehículo, el tipo de sonido, ¿no? Como, como vas a escuchar el sonido que tú quieres, no graves, agudos, la posición para escuchar. Que en general es para todos, pero como la mayoría del caso, de los casos va a estar solo el piloto y pones solo para el piloto, pues no está mal. El sistema de atenuación, si tú quieres, así que lo hagas. O el control automático de nivel que sube el volumen según la velocidad del coche, que no me gusta. Y listo. El ajuste automático del nivel de fuente que está aquí. Este sí me gusta porque significa que radio o tu Bluetooth o tu otra forma de comunicarse va a estar bien en Avia. Pero no es, insisto, no me parece la forma más intuitiva de trabajar con el coche entre sus botones y la pantalla. Mazda piensa que sí. Hay auto hold, hay freno de estacionamiento automático y la caja automática de seis velocidades tiene modo sport. Para esto, ¿qué haces? Lo pones para acá y ya lo usas para arriba o para abajo de modo manual. Muy simple. El tema es seis velocidades en 2021 ya me suena a pocas. Creo que no estaría mal que Mazda desarrollara o tomara prestado de Toyota, por ejemplo, la caja automática de ocho velocidades de algunos vehículos de Toyota. Incluso, por ejemplo, la CBT que usa Camry, que usa Sienna, que se siente, o RAV4, que tienen velocidades preprogramadas. Es muy buena y ahorraría un poquito de combustible a esta, pero generaría también un poco menos de independencia de Mazda con relación a su socia Toyota. Una guantera de buen tamaño para lo que está el coche. Aquí las salidas de ventilador, esto nomás las limita, las verderas salidas son aquella y esta. Y aquí una pantalla que lo ves perfectamente bien, es muy claro, etc. Hay un detalle ahí importante, mira, hay dos marcadores de combustible, este y este. Y dirás, oye, ¿por qué este marca lleno y este marca poquito arriba de tres cuartos? Es que este marca la cantidad de combustible en el tanque. Realmente está prácticamente lleno. Pero este lo que marca es la autonomía. Con el promedio de los últimos kilómetros, si conduces a esa velocidad, a ese ritmo y en ese tipo de carretera, la autonomía te va a alcanzar para 370 kilómetros. Entonces, para que llegues al punto máximo, necesitarías estar en un manejo, digamos, óptimo para que la autonomía sea la mayor posible. Y economía de combustible es algo que voy a medir. Miren, tiene apenas 2.6 kilómetros que llené el tanque. O sea, lo voy a medir más tarde porque no lo he hecho durante esta semana que tengo el coche. Esta camioneta va a quedar tres meses aquí. Entonces voy a medir consumo urbano, carretera, mixto, etc. Aquí lo que marca la computadora es que nos da alrededor de 12 kilómetros por 12 litros por cada 100 kilómetros. Sería alrededor de 8 kilómetros por litro, más o menos. Para un turbo con esta potencia no está mal. El volante tiene funciones, no tienes paletas detrás. En Estados Unidos algunas funciones sí las tienes. Y entiendo que tengamos diferencias de precio, perdón, de equipo con relación a Estados Unidos. Porque también hay diferencias de precio. Aquí tienes luces, ¿no? Que puedes aquí, aquí prendes todas y aquí prendes de una manera individual. Y aquí tienes también un portalentos. Y aquí el micrófono para Bluetooth, etc. La visera tiene su luz, ¿no? La luz de cortesía, más bien. El espejo de cortesía tiene su luz. Y aquí tenemos el control para todo terreno. Como es Hollywood Drive, lo puedes usar ahí. Aquí el sistema de ayuda de estacionamiento. Ahí está. Y hay un punto aquí que me parece interesante. Cuando dejas esto en... Este es el trasero. Esto en automático, ¿no? Ya sabes que cuando llueva va a detectar la luz. Y hay un foquito ahí que te indica eso. Cuando está lloviendo. Por ahora mejor lo dejamos en off. Porque hay un bonito sol. No tenemos ni lluvia ni nieve. Vamos a ver el motor y luego vamos a manejarla. Otro detalle. Hay memorias para los asientos. Dos memorias. Lo que está muy bien si compartes el coche, por ejemplo, con tu pareja. Aquí hay un objeto para guardar. Pues cosas muy pequeñas. La llave del coche tal vez. O algunas monedas. Pero pudieran estar sonando ahí mucho. Entonces, no sé. No sé qué guardar ahí. Aquí el motor. Skyactiv-G Turbo. Es el mismo motor de cuatro cilindros. Dos puntos cinco litros de toda la gama de Mazda. Pero gracias al turbo. La potencia brinca de 186 a 227 caballos de fuerza. Y el torque va a 310 libras. Sin embargo, no es un motor tan explosivo como si se pudiera pensar. En carretera te vas a dar cuenta más de esa, digamos, linearidad de entrega de potencia. Pero también vas a disfrutar que esas 310 libras te van a facilitar mucho los rebases. Vamos a manejarla. Si te da algo de sensación de que estás en una camioneta. Pero menos que camionetas incluso de un segmento inferior. Digamos, una vieja Chevrolet Trax, por ejemplo, es más alta que ella. Una HR-V es más alta que ella. O la sensación de manejo es esa, ¿no? O sea, de... En esos otros vehículos que menciono, son más elevados que en esta camioneta. Entonces, pudieras decir que la 630 es una concesión de Mazda a la moda. Porque esta es la forma que la gente está esperando que tengan los vehículos hoy en día. Pero sin sacrificar lo que ellos esperan ofrecer del manejo. Porque al tener una altura relativamente baja, 1 metro 54, es de hecho la misma altura, de la CX-3, a pesar de que la plataforma es diferente, no repito. La CX-3 está basada en el Mazda 2 y esta está basada en el Mazda 3. Las dos se construyen en Salamanca, en Guanajuato. Y... Entonces, esa sensación es diferente. Mire, por ejemplo, yo aquí estoy atrás de una Lobo. Y en mi esquina está una Acura RDX o MDX. ¿Qué? MDX, viejita. Y las dos están más arriba. Esta camioneta no se siente tan camioneta como tal. A la hora de las curvas, esta se va a salir un poquito mejor. A pesar de que su suspensión trasera no es independiente. Aún así, está muy bien ajustada. Mazda la trabajó muy bien. Y aquí en la ciudad, con los baches, topes, etc. La manejas de una manera muy agradable. Es casi como manejaron Mazda 3. Pero con la ventaja de que esa mayor altura le permite llantas con un perfil un poquito mayor. Y va a ser más suave. Vas a pasar por topes y baches con más tranquilidad. Y hay mucha gente que reclama de los Mazda 3 con relación a... Ah, peguen los topes. Entonces, con la 630 va a reclamar mucho menos. A pesar de que la plataforma, insisto, es la misma. Entonces, es muy agradable manejarla. O sea, realmente tienes... Se dice con mucha frecuencia. Ahí se maneja como un coche. Muy pocos crossovers se manejan como un coche. Y este es uno de ellos. O es de lo más cercano a ello que lo tienes. Yo he manejado ya la 630 en carretera. De hecho, fui con una de ellas a Monterrey. Pero fui con la versión de motor aspirado. Ahora quiero hacer algún viaje con la CX30. Pero con este motor turbo. Para sentir realmente esta capacidad de aceleración. Que es mucho mayor que en la otra. Y percibir lo que te puede dar esas 310 libras-pie de torque. En el momento en el que quieres hacer un rebase. O estás subiendo una pendiente más larga. Entonces, es una de las cosas que quiero hacer. Repito lo que dije hace rato. Siento que no estaría mal que Mazda pusiera una caja con mayor número de velocidades. Ayudaría a tranquilizar un poquito el motor. Ayudaría a mejorar el consumo de combustible. Que aún no lo tengo, pero calculo que su computador está más o menos en lo correcto. Con un manejo tranquilo. Esta camioneta debe darte en ciudad alrededor de 7, 8. Pero mire, cuando quieres esto. Y no voy a acelerar más porque hay un par de coches aquí adelante. Es la parte que dices, que bueno que compré la turbo. Que bueno que pagué ese extra por tener ese motor. Y esa capacidad de aceleración. Realmente es muy rico. Repito que no deberían. Los que están considerando una CX30. No deberían esperar una camioneta deportiva. No deberían salir ahí y ponerse a pelear con un Mustang. En un arrancón o algo por el estilo. Pero es un crossover. Con mucho empuje. Con muy buena potencia. Capaz de satisfacer. Tanto al que anda diario en la ciudad. Cuando necesitas incorporarte rápido a una avenida. Lo vas a lograr. Como el que quiere ir de una manera mejor en carretera. Si la llevas a un autódromo. No la va a pasar mal por motor. Pero la suspensión ahí sí va a ser un poquito menos eficiente. De lo que debería. Pero como un crossover. Que nadie debería pensar en llevar a un autódromo. Es muy bueno. Con los dos o tres detalles. De los que ya les platiqué. Ahí está amigos. Mazda CX30 Turbo All-Wheel Drive Polymetal Grey. Modelo 2021. Gran producto. Muy bonito. Por lo menos en mi opinión. Con un manejo mucho mejor de lo que en principio se piensa. Pero sin llegar a ser precisamente deportivo. Como algunos pudieran imaginar. Es una camioneta que puede tener un uso individual o familiar. De hecho es tan bajita que es casi un hatchback. Pero es lo que está de moda. Es lo que la gente quiere ver. Tiene la forma que el mercado pide que tenga. Y un desempeño y unos acabados que son superiores. A todos los rivales de su segmento. 546 mil pesos es lo que pide Mazda en este momento por una de ellas. Yo creo que si buscas un crossover en esa categoría. El espacio trasero no es tan importante para ti. Porque la usas solo o con tu novia o con tu esposa o con dos hijos pequeños. Está perfecto. Sería el vehículo que yo compraría si estuviera en el segmento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.